El Señor, junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Pedro y Andrés, y los llamó. Vénganse conmigo y les haré pescadores de hombres. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la paz y el amor de Jesucristo, que nos llama a la salvación, estén con todos ustedes. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. Y vamos a tener un recuerdo muy especial por todos aquellos que llevan el nombre de Andrés, Andreina, Andrea. También vamos a pedir por la parroquia de San Andrés, en Naranjales, para que su párroco, Daniel Sánchez, y sus cooperadores sigan edificando el reino de Dios. Pedimos por el eterno descanso de Ramón Chávez, Narciso Chávez, Francisco Pavón, Rosa Agelvis, Teresa Leal, Régulo Acevedo, Julia Sierra, por el eterno descanso del doctor Juan, el doctor Mogollón, quien muriera en el día de ayer. Pedimos por la salud de María Felina Cárdenas, María Auxiliadora Colmenares, Monseñor Óscar Urbina, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana. Y también pedimos por las familias Reverón Chacón, Duque Euskategui, Escalante Reverón y Reverón Méndez. Y la salud que se ha fortalecido del padre Gustavo Alvarado, quien fuera intervenido, afortunadamente nada grave, en el día de ayer. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Protégenos, Señor, con la constante intercesión del apóstol San Andrés, a quien elegiste para ser predicador y pastor de tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, si tus labios se profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justicia y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura Nadie que cree en Él quedará defraudado porque no hay distinción entre judío y griego ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos que lo invocan. Pues de todo el que invoca el nombre del Señor Jesús se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien en que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura ¡Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio! Pero no todos han prestado oído al Evangelio como dice Isaías Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje y el mensaje consiste en hablar de Cristo Pero yo pregunto ¿Es que no lo han oído? A todo lo contrario A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje Palabra de Dios A toda la tierra alcanza su pregón El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregón a la obra de sus manos El día al día le pasa su mensaje La noche a la noche se lo susurra A toda la tierra alcanza su pregón Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje A toda la tierra alcanza su pregón El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Paseando Jesús junto al lago de Galilea Vio a dos hermanos A Simón Al que llaman Pedro Y a Andrés Que estaban echando las redes en el lago Porque eran pescadores Les dijo Vengan conmigo Y les haré pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes Y los siguieron Pasando adelante Vio a otros dos hermanos Santiago Hijo de Cebedeo y Juan Que estaban en la barca Repasando las redes Con Cebedeo su padre Jesús los llamó también Inmediatamente Dejaron la barca Y a su padre Y los siguieron Palabra del Señor Gloria a Dios Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados Amén Queridos hermanos todos En el Señor Jesús Ayer hemos comenzado La preparación a la Navidad Quiero volver a insistir en algo Que tenemos nosotros que Hacernos eco Todavía no es tiempo de Navidad Algunos dicen Ya llegó la Navidad Vamos a hacer no sé cuánto Vamos a hacer aquello No Cuando llega la Navidad El 25 de la Navidad El 25 de diciembre Este es un tiempo de preparación Y es importante tenerlo en cuenta Porque el Adviento nos ayuda A abrir nuestra mente Nuestro corazón Para conmemorar Celebrar el 25 de diciembre Hasta el domingo siguiente Del día de Epifanía El tiempo de la Navidad Por eso es un error No tengamos miedo No tengamos miedo de decirlo Es un error Ha llegado la Navidad No Ha llegado el tiempo de preparación A la Navidad Eso sí Y dentro de esta preparación De la Navidad Hoy La Iglesia Conmemora A un apóstol San Andrés Y hay tres ideas Importantes En esta Fiesta La primera de ellas es Que apóstol Andrés Hermano de Simón Pedro Fue llamado Y esto es importante Recordarlo Porque Ustedes y yo También Hemos sido llamados ¿Por quién? Por Jesús ¿Para qué? Para cumplir una misión La misión Del apóstol Andrés Quizás Muy diversa De la de muchos De nosotros Pero En el fondo Coincide en algo Coincide en que Ha sido llamado A seguir a Jesús Pero también Para hacer que otros Sigan a Jesús Y esto tiene que ver Entonces una segunda idea Con lo que nos dice hoy El texto de la carta De San Pablo A los romanos ¿Cómo van a creer Si no oyen Hablar de él? ¿Cómo van a oír Si alguien No le Que Sin que alguien Les proclame La palabra de Dios? ¿Cómo van a Conocer A Dios Si no hay quien Se los predique Y que resulta que No solamente Andrés Simón Y los otros Diez apóstoles Sino todos Nosotros Hemos sido llamados Precisamente Para proclamar No necesariamente Hay que ir tan lejos Sino al que está Al lado nuestro Proclamar La palabra de Dios Al vecino Al esposo Al esposo Al hijo Al nieto Al abuelo Al vecino Al compañero de trabajo A través sobre todo Del testimonio Y entonces Aquí viene La tercera idea Que nos viene También de la Segunda De la primera lectura Si tus labios Profesan que Jesús es el Señor Y tu corazón Cree que Dios Lo resucitó Te salvarás Pero no solamente Te salvarás Sino que tu vida Será una vida De testimonio Para que otros Se salven Y fíjense Que esto Nos permite a nosotros Estas tres ideas Nos permiten a nosotros En este inicio Del Adviento Reafirmar Las dos grandes Características Del Adviento La preparación A la fiesta De la Navidad Y la preparación Con sentido De esperanza Ya hemos insistido En muchas oportunidades Que la esperanza No es aguardar Que otros vengan A resolver nuestros problemas Sino que la esperanza Es esa capacidad Es una virtud Un don de Dios Que nos permite Crecer Y hacer crecer A los demás Y nos permite crecer Respondiendo a la llamada De Dios Y nos permite crecer Tomando conciencia De que tenemos Que ir A predicar El Evangelio En todas partes Con nuestro testimonio Y nos hace crecer Precisamente Porque profesamos Una fe Y abrimos Un corazón Que cree En Dios Es decir Que vive la salvación Para contagiarla A los demás Y todo esto Inspirados En Andrés El apóstol Al inicio De este Tiempo de Adviento Nos permite Hacer la verdadera Preparación A la Navidad Ojo La verdadera Preparación A la Navidad No estamos En contra De los adornos No estamos En contra De los símbolos Que tenemos Que se yo La corona de Adviento Nuestro arbolito El pesebre Todas estas cosas Son importantes Porque son símbolos Externos De lo que nosotros Debemos creer Pero más importante Todavía Es Tener Un corazón abierto Una mente abierta Llena de la presencia De Dios Que reconoce Que ha sido llamado Cada uno de nosotros A vivir El misterio De la salvación Para compartirlo Con los demás A través Sobre todo De nuestra palabra De nuestro ejemplo De nuestro testimonio Hoy Que San Andrés Nos ayude Con su intercesión A hacer realidad Esta palabra Que Hemos proclamado Y que se hace presente Nuevamente En la Eucaristía Para alimentarnos Para la vida eterna Que El El ejemplo De San Andrés Su entrega A él Que también fue crucificado Como su hermano Pedro Él Nos ayude A entender Desde el cielo Con su oración Que también nosotros Hemos sido llamados Para tener Un corazón Lleno del amor De Dios Y darlo a conocer Con nuestra predicación Con nuestro ejemplo Pero sobre todo Con nuestro testimonio De vida Amén Amén Con la intercesión De San Andrés Les presentamos Nuestra oración Por el Papa Por los nuevos Cardenales Que han sido Instituidos Y por todos Aquellos que En el mundo Se dedican A la predicación Del Evangelio En tierras difíciles Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por nuestra Iglesia De San Cristóbal Que se prepara También Al acontecimiento Bonito De un nuevo Obispo auxiliar Para que tenga Para que tenga Él La fuerza Y la decisión De ser como Los apóstoles Roguemos al Señor Por la parroquia De San Andrés De Naranjales Que el Señor Les siga bendiciendo Con entusiasmo apostólico A su párroco Y a todos Sus feligreses Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos por todos Los enfermos En especial Aquellos que Se encomiendan A nosotros Los enfermos De COVID O los enfermos De otro tipo De enfermedades Pedimos por el Padre Gustavo Alvarado Que ha sido operado Y también Por Monseñor Oscar Urbina Hermanos Obispo Quien fuera Obispo de Cúcuta Y ahora es Obispo de Villavicencio Y Presidente De la Conferencia Episcopal Colombiana Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y por todos Los difuntos Que el Señor Les conceda La plenitud De su reino Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor A ti oh Dios De la vida Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos diste Fruto Fruto De la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor El vino Tú Nos lo diste Fruto De la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Y en el momento De ofrecer Este sacrificio De la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Dios Todopoderoso Estos dones Que te presentamos En la festividad De San Andrés Nos hagan Agradables A ti Y al recibirlos Renueve Nuestra vida Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y causa De nuestra salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Tu hijo Amado Porque Has cimentado Tu iglesia Sobre la roca De los apóstoles Para que permanezca En el mundo Como signo De santidad Y señale A todos los hombres El camino Que nos lleva Hacia ti Por eso Por eso Con todos los ángeles Y santos Cantamos El himno De tu gloria Diciendo Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos Llenos Están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosanna En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Hosanna En el cielo Santo Eres en verdad Padre Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Y este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Recuerda A tus hijos Ramón Narciso Francisco Rosa Teresa Régulo Julia A quienes llamaste De este mundo A tu presencia Concédeles Que así como Han compartido Ya la muerte De Jesucristo Compartan también Con él La gloria De la resurrección Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles San Andrés Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con la alegría De saber Que somos hijos De Dios Llamados A contagiar La fuerza De la salvación A los demás Podemos decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La justicia Y la paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz De Jesucristo El Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedra De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedra De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Padre Dijo Andrés A su hermano Simón Hemos encontrado Al Mesías Que significa Cristo Y lo llevó A Jesús Y este es El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Felices Porque podemos Participar En su banquete Señor No soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan Y nos lleven Hasta la vida Eterna Amén Decimos todos Santo Cristo Presente en la Eucaristía Tú eres peregrino En nuestras montañas Y valles andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra patria Queremos seguir Siendo también Caminantes Contigo Para continuar Hablando de ti Con nuestras palabras Acciones Y testimonio De caridad Como lo hizo Andrés El apóstol Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escuchas Da aliento A los que trabajan En bien del pueblo Custodia A los más pobres Vulnerables Excluidos Y a los enfermos No nos desampares En este tiempo difícil Como los discípulos De Emaús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu sangre Redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu Padre Y con la permanente Asistencia Del Espíritu Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes Que donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra senda Tu luz ilumine Y al andar Nos saliente Tu amor Amén Oremos Te rogamos Señor Que la participación En tus sacramentos Nos dé fortaleza Para que compartiendo La muerte de Cristo A ejemplo Del apóstol San Andrés Merezcamos vivir Con él En la gloria Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Vamos a pedirle A la Virgen María Que siga bendiciendo A la comunidad De San Andrés De Naranjales Que le dé la fortaleza A los enfermos Que bendiga también Con su maternal protección A todos aquellos Que llevan el nombre De Andrés Andreina Andrea Decimos Dios Te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Queremos recordar Que este es un tiempo De preparación A la Navidad Pero no nos dejemos Quitar la Navidad Ni el Año Nuevo Con rumbas O con carnavales Es un tiempo necesario Para recordar La presencia viva De Jesucristo Y ojalá que sea un tiempo Para poner en práctica También la caridad Queremos llamar la atención Por nuestra preocupación Seria Decidida Basada en hechos Los dirigentes políticos Mogollón Samuel Darío Mogollón Es el número 11 Número 12 De los médicos muertos En el Estado Pero sin contar Los enfermeros Y personal de salud Que lamentablemente Por no tener recursos Han tenido que sucumbir Atendiendo a los enfermos Y tenemos entendido De que hay Un buen número de personas Que han fallecido Pero como no hay estadísticas oficiales Y ahora va a haber menos ¿Por qué? Porque se ha decretado Vacaciones al COVID Durante el mes de diciembre No va a haber COVID Que cosa tan tonta Por Dios Pero nosotros Si nos vamos a cuidar Y yo le pido a todos Por favor Que nos cuidemos La cosa es en serio Además de eso Hay otras Otras epidemias Que se están Manifestando en el país Como de hepatitis De tuberculosis Porque ya hay Casos registrados de eso Aunque Las autoridades nacionales No lo quieran decir Por eso Vamos a cuidarnos Y vamos a cuidar A los demás Esto es importante No que pensemos Que porque hubo un decreto Que ya permitió Desde ayer Que no hay Que hay flexibilización Durante todo el mes de diciembre Eso tiene que ver Con las elecciones Y con una serie de cosas Pero Para que después El primero de enero Entonces tengamos Que estar corriendo O antes O a lo mejor Muchos puedan Pasar hasta la navidad Asustados Curándose De todo esto Y a los jóvenes Les pido Por favor A los jóvenes Yo sé que no van a escuchar Pero bueno Les pido Nada de rumbas Este no es un tiempo De rumbas Este es un tiempo Bueno Para prepararse No digo que no podamos Tener Nuestra preparación Pero La mayor parte De los que se han infectado En Europa En este momento Ha sido porque Se han ido a fiestas Sin control Y aquí en Venezuela Igual Y aquí en el Táchira Igual De manera pues Que vamos a cuidarnos Y cuidar a los demás El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña Y les proteja siempre Amén Sabiendo que hemos sido Llamados como Andrés Para anunciar el Evangelio Podemos ir en paz Demos gracias A Dios Feliz lunes para todos Gracias 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 Gracias